Música Bueno y la respuesta a esa pregunta a primer vistazo parece obvia Obvia, 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 obvia Pues pendejo la animación tiene su propia categoría y de ahí sale la mejor Y esto creo que genera más preguntas que respuestas ¿Por qué la animación tiene su propia categoría? Porque al igual que las películas extranjeras o de no habla inglesa las separan del resto Bueno y que aclarar algo importante y es que sí han habido películas animadas nominadas a mejor película Específicamente tres La Bella y la Bestia en 1991 Aquí aún no existía la categoría por aparte Up en 2009 Y Toy Story en 2010 Aquí sí ya existía la categoría Y por lo consecutivo de estas dos últimas Realmente se pensó que de ese momento en adelante Las películas animadas iban a tener mucha mayor relevancia en la categoría de mejor película Aunque bueno esto no tiene nada que ver la película que sea buena que la nominen Y la película que sea mala que no la nominen Punto Obvia, 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 obvia Y yo tengo dos problemas con esto Uno el pensamiento de la gente, del público en general Frente a las producciones animadas Y segundo con los estándares de calificación de la academia hacia ellas Lo primero el público Seguramente usted habrá escuchado Amor, vamos a verlos increíbles Ay no amor, a mí no me gusta ese género de muñequitos El desastre más paila de la humanidad después de Chernobyl Es que digan que la animación es un género Y de muñequitos Pedacillos estúpidos, maldita sea No tienen cerebro, imbéciles La animación es una técnica 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 Está bien, ya entendí, no soy burro Y quiero enfatizar mucho en esto para evitar esa clase de errores Que frecuentemente cometen los cinéfilos Errores que los llevan a pensar que la animación es única y exclusivamente infantil Papi, papi, ¿puedo ver South Park? A ver, déjame ver qué es Ah sí, claro, hijo Dali Don José no sabe lo que acaba de hacer Pero incluso superando ese concepto de que la animación es netamente infantil Se sigue clasificando como un género que tiene una única temática Gracias a Disney y a Pixar Pero no, la animación puede ser de todo De todo Terror Suspenso Misterio Documental Porno ¿Qué fue lo que dije? Sí, porno ¡Oh Dios mío! Y se llama Hentai Y pueden ver películas como Bueno, ahora mi problema con la academia Teniendo estudios tan brutales como Pixar, ahora parte de Disney Como Dreamworks Como Sony Animation Pictures Y los estudios independientes Hicieron la jugada de poner la animación en una categoría diferente en los Oscars Y a ver, esto no está mal De hecho está muy bien por el hecho de conocer muchas más producciones animadas Tanto Mejor Película Animada como Mejor Corto Animado ¿Entonces qué? Pero definitivamente fue una limitante Y la verdad se ve como si se hubieran lavado las manos Para restringirle la nominación a una de ellas a Mejor Película o Mejor Corto ¿Y si a ustedes les suena que eso es muy personal? Pues sí, es personal A mí la idea de hacer este video me surgió hace un año Precisamente en los premios de la academia Cuando entre las nominadas a Mejor Película Animada estaban Spider-Man Into the Spider-Verse de Sony Pictures Y I Love Dogs de Wes Anderson Dos técnicas pero brutales Hablando en lenguaje de animación Me voy a poner un poco ñoño acá Una estuvo hecha a unos y a doces según el personaje y escenario Eso quiere decir que algunos personajes tenían el timing O una velocidad distinta a los otros Las técnicas de modelado en algunos era casi poligonal Y esto le daba una textura severa El color, los movimientos de cámara Mejor dicho, tendría que hacer un video aparte Para mostrar lo genial que es esta película técnicamente Esta peli me hizo amar aún más la animación Y la otra en técnica de stop motion Pero exquisito bro Con muñecos muy bien hechos Materiales con una textura genial Además que era de Wes Anderson Así que la composición era muy simétrica La paleta de color bueno pues a lo Wes Y la temática era una crítica social Una crítica contra la corrupción política A decretos extremos frente a exilio Y erradicación animal por salubridad En fin Esto a mí me dio mucho mal genio Porque a Wes Anderson lo han nominado Con otras películas A varias categorías entre esas mejor películas Con los mismos elementos técnicos característicos de él Tales como Moonrise Kingdom Hotel Budapest The Royal Tenenbaums Entonces que el estándar de la crítica Con los aspectos de producción Varíe si es animación o si es live action Me parece una reverenda mierda Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esta misma crítica se ha hecho Aludiendo a las películas extranjeras En donde alegaban que no las tenían en cuenta Paradigma que se rompió este año con Parasite Muy bien hecho Entonces vamos a ver si se amplía ese espectro Aún más Para darle oportunidad a otras cintas Sin importar su técnica y su idioma Tecnica Tecnica Entonces Espero que algún día Una película animada Pueda ganar El premio mejor película Y yo tenga que volver aquí a este video Y cambiarle el título Y poner Vamos carajo que sí se puede Y ya Creo que este video era más para mí Que para ustedes Pero igual espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo review Y vean más animación Que no son dibujitos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!